Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. La innovación es actualmente casi una necesidad para permanecer en el mercado, una idea que estas tres mujeres tienen clara. Hace cuatro años, Gisela, Jacqueline y Karilin pusieron en marcha un sueño que lograron cumplir el año pasado, sacando al mercado un producto innovador y que para muchos es de uso diario. Yo soy arquitecta, me gusta mucho diseñar, he trabajado 10 años en el negocio de ópticas y se me ocurrió crear una línea de lentes propia. La idea era crear una colección de lentes no tradicionales. Iniciaron trabajando con bambú pero no resultó, por lo que investigaron sobre madera, encontrando así la materia prima perfecta. Ellas compran lotes de desperdicios de madera en aserraderos. Originalmente estos desperdicios los queman, pero ahora ellas los compran y así se evita la contaminación y un impacto ambiental. Los lentes son de protección para el sol y la computadora, son de policarbonato, tienen antirreflejo y son polarizados, es decir que tienen un poco más de protección que los lentes UV normal. Además, no necesitan ningún mantenimiento, incluso se pueden meter al agua. El proceso es sencillo. Al tener la materia prima y el diseño, se corta la madera y luego se lija. Después se colocan las bisagras, las varillas y por último el lente. Para estas tres guatemaltecas ayudar al medio ambiente es primordial, pero también buscan ser un apoyo para familias de Zacatepeques y Chimaltenango. Actualmente tienen aproximadamente 20 artesanos que se han integrado al proyecto. Los lentes salieron al mercado el año pasado. Así nació la marca Watch, que en Cachiquel significa ojo. Actualmente las ventas las hacen a través de su página de Facebook, pero también exportan cada dos meses a España, teniendo una producción mensual aproximada de 300 aros. Actualmente trabajan en una nueva línea de productos para el lugar y a largo plazo piensan sacar al mercado una colección de lentes de graduación. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Y continuamos, indignación causó el hallazgo que concluyó con la captura de Carlos Hernández, de 28 años de edad, quien en el interior de un cajero automático ubicado en la 3ª avenida y 2ª calle de la Zona 1 en Huehuetenango, abusaba sexualmente de una mujer de unos 22 años. Así lo informaron las autoridades. El hecho se registró luego de que vecinos alertaran a la policía tras escuchar los gritos de la víctima, que fue auxiliada por bomberos voluntarios de la 17 compañía, quienes luego de estabilizarla la trasladaron al hospital regional con varios golpes en el rostro. El creador de la piñata polémica reveló los motivos por los que exhibió esta piñata, que se hizo viral en las redes sociales y que causó rechazo de los clientes de las fiestas infantiles. La piñata fue solicitada por una mujer para una despedida de soltera. El fabricante evitó salir en cámara, explicando que la colgó por cinco minutos mientras pasaban a traerla. No la sacamos por quererla promocionar, no, que el cliente ya iba a venir por ella y estaba fresca, entonces solo por eso la sacamos. Pero esa estaba pegada, pero como había bastante aire ahí, entonces le levantó esa cosa. Durante ese tiempo las personas que caminaban por el lugar le tomaron fotografías, indicando que ese tipo de piñatas no se exhiben para la venta. Comentó que la imagen se hizo viral y que el propietario estuvo a punto de despedirlo. Lo que me perjudicaron a mí también porque me querían despedir por eso. Recordó que el único que le preguntó qué hacía esa piñata fue un bombero. Dijo que no recibieron quejas de los padres de familia que caminan por el lugar, por lo que no era necesario pedir disculpas públicas. Tratando de pedir disculpas públicas no, porque como te digo, yo no lo hice con esa intención de venir y ponerla ahí enfrente. O sea, ¿cómo voy a poner yo eso? Yo sé que aquí pasan niños en carro, pasan niños caminando. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Bueno, y dentro del Festival del Paraninfo Universitario se han llevado actividades como ensambles musicales, teatro, montajes y danza. No se pierda estas actividades culturales y artísticas, son gratuitas. Maestro, hablemos de la agrupación y la importancia que tienen en cuanto al tema de la fusión de instrumentos, la misma composición musical. Mire, partiendo de que son instrumentos variados, eso le da una gama de colores, ¿verdad? Yo siempre le hablo a los alumnos de la importancia de cada instrumento, el aporte, ¿verdad? Y en sí, el ensamble que tienen dentro de la agrupación, ¿verdad? Porque ellos son excelentes solistas, pero necesitan el complemento, el trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el aporte que la agrupación ha otorgado y la oportunidad también a nuevas generaciones? Bueno, el aporte es lo saludable que es hacer música, ¿verdad? En un mundo que vivimos con tanta violencia, la música es un pacificador, yo siempre lo he dicho. Muchos son ya, tienen agrupaciones, pertenecen a otros grupos, ¿verdad? Pero al estar acá, nosotros le aportamos lo que tenemos de experiencia, ¿verdad? En el trabajo en equipo, en el trabajo con grupos. Gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, tenemos que informarle que todos los días los pacientes arriesgan sus vidas al acudir al Ix de Squintlap en Avenida Centroamérica debido a que deben cruzar la carretera esquivando a los vehículos ante la falta de una pasarela. La odisea para los usuarios de este centro médico inicia desde tempranas horas del día, pues deben acudir a sus citas médicas, pero la situación empeora pasado el mediodía, cuando no solo se incrementa la carga vehicular, sino también parientes de los enfermos internados llegan a la hora de la visita. El paso de peatones es el que más afecta, porque uno sale y no hay quien le dé el paso, a los que van en carro no cuesta, pues, que den el paso. Y uno a veces viene enfermo, así como yo, hoy que estoy malita de mi rodilla, me costó cruzar. En este paso peatonal, hace años había instalada una pasarela, pero debido a su diseño, las personas no la utilizaban, pues tenía escalones y muchos de los pacientes les dificulta caminar, por lo que piden una, pero adecuada a sus capacidades. Lo que nosotros siempre estamos insistiendo es que haya seguridad aquí en el paso, porque personas así como yo necesitamos, pues, que haya alguien quien esté atento a que nosotros podamos pasar. Al momento, la Comuna Escuintleca no tiene planificada la construcción de alguna infraestructura que pudiera beneficiar a los vecinos, pues, no solo son pacientes del Seguro Social quienes arriesgan sus vidas, sino que también residentes de la zona 3 de Escuintla. En relación a la pasarela, no, ahí no tenemos previsto, ya que es una carretera internacional, la cual no, por sus dimensiones y lo que conlleva, no se puede ubicar una pasarela. Escuintla, únicamente la señalización horizontal y vertical que se va a aplicar a mediados del mes de noviembre. Desde Escuintla por No Guatemala en Paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Bueno, cambiamos completamente el tema porque queremos mencionarle que el cacao guatemalteco le da un sabor especial al chocolate. Y el que se hace presente en la convivencia de los pobladores de diferentes departamentos de nuestra Guatemala. Aquí lo tiene. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Observar el proceso en la elaboración del tema del chocolate. Algo que nos llama mucho la atención porque tiene características propias increíblemente en cada región. En el caso de los sanjuaneros, pues le dan forma, le dan matices y utilizan elementos naturales para lograrlo. Chile, el chocolate con vainilla, entre otros. Entre muchos. Imagínense cuánta variedad. Nosotros traemos el cacao de Xuchitepeque, de la región de Mazatenango, que tiene el mejor cacao de Guatemala. Por ser costa, a la hora de nosotros empezar nuestro proceso es en el tueste del cacao. Ya este se tuesta durante unos 10 a 15 minutos, dependiendo la temperatura de fuego. Utilizamos de preferencia leña que sea de café o de níspero, en este caso. Para que otras leñas no generen cierto aroma o olor que le afecte al cacao a la hora de tostarlo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Gracias por haber estado con nosotros. Una hora completa de información. Como siempre, la invitación para que se quede en la sintonía de Sin Filtro. Hoy utilizan el hashtag SF Sin Reformas. Por favor, participe. Es importante que lo haga de mi parte. Una excelente noche. Es importante que lo haga de mi parte. Gracias. 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 Gracias.